Buenísimos días por la mañana, estamos a lunes, última semana del vlog de exámenes, estoy ya con gine deseando acabar, de verdad, o sea, encima es que me estoy viendo, ¿vale? Y creo que mi cara va empeorando cualitativamente a medida que vamos avanzando en los vlogs, empecé súper bien y ahora ya es que estoy en la cumbre de la decadencia máxima, pero bueno, estoy poco a poco intentando cambiar mi hábito de sueño porque el lunes que viene empiezo las prácticas en el hospital, o sea, queda una semana justa para volver otra vez a una de mis rutinas favoritas, así que he intentado levantarme a las 9 y media como que se ha desayunado y estoy ya con todo listo para empezar con el Estudio With Me, así que luego os cuento, pero vamos, estoy cogiendo un gusto como siempre a estudiar con vosotros. Voy a aprovechar ahora por la mañana para terminar de verme dos o tres temas que tenía pendientes, que tengo que completar con algunas diapositivas y demás, y así no hacer como un trabajo de memoria muy exacto porque es que estoy reventada y hasta que el café me haga efecto, yo creo que va a pasar mínimo tres horas, ya sabéis que yo por las mañanas soy como un bebé, es que no rindo, bueno, ahora mismo no rindo a ninguna hora, pero por las mañanas menos todavía. Y bueno, pues empezamos última semana de vlogs. 4 y 20 de la tarde, tengo ya todo listo para seguir con el siguiente pomodoro, y bueno, para esta sesión de tarde en general me he preparado el cafecito, y creo que voy a terminar de verme los temas que os dije que tenía todavía pendientes, comiendo me he hartado a llorar con la serie esta, de verdad, súper bonita, 100% recomendada, es súper dura, pero también es tan humana, tío, y te das cuenta, o sea, me siento tan orgullosa ahora mismo de haber elegido la profesión que he elegido, y es que me encanta ver cosas relacionadas con la medicina cuando estoy en época de exámenes porque me da un chute de energía y es una forma de recordarme día a día por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque es verdad que a veces delante de los libros, delante de apuntes entre subrayadores, perdemos la noción de ver por qué estamos realmente aquí, ¿sabes? y para mí es muy importante recordármelo porque me ayuda y me anima a seguir adelante, así que ya os contaré a ver qué tal va la jornada, tengo que empezar ya a estudiarme temas más en serio, pero bueno, quiero terminar de verme estos, ¡vamos a ello! Estamos por terminada la sesión de hoy, la verdad que ha sido un día bastante productivo, estamos a tope, o sea, estoy súper contenta porque estamos creando como una comunidad súper chula, y bueno, voy a contaros un poquito lo que he hecho. Básicamente me he leído todo el temario, ya me lo he terminado de dar como la primera vuelta, y me he estudiado dos temas, que me estoy haciendo apuntes, espera, cambio cámara. Y es que para estudiar lo que me estoy haciendo son resúmenes, ¿vale? de todos los temas, por ejemplo, este es el tema que me acabo de estudiar ahora por la noche, el de accidentes obstétricos, y el tema 13 tiene nueve páginas, y lo he conseguido resumir todo en media hoja. Deciros que esta es la gracia de hacer resúmenes, que simplemente concentres la información más importante y la fundamental para la hora del repaso hacerlo muchísimo más rápido. Por cierto, la libreta es de Tasoneripal, ¿vale? os voy a dejar aquí el código de descuento por si queréis echarle un vistazo. Y bueno, también me estudié hoy el tema este de la cesárea y todo el tema de inducción al parto. ¿Y por qué me estoy haciendo estos resúmenes? Pues porque para repasar toda esta cantidad de temario, que es que es un montón, pues obviamente mirarme tres o cuatro páginas con lo más importante me va a solucionar mucho la vida. No me va a dar tiempo de hacer resúmenes de todos los temas teniendo en cuenta que el examen es dentro de dos días y simplemente voy por el tema 13, pero bueno, al menos es trabajo que ya tengo adelantado. Como veis también estoy metiendo flashcards de estas que os enseñé también en el examen de oftalmo en la que apunto cosas importantes pero que no entran como dentro de ningún tema, por así decirlo. Y bueno, básicamente a esto me estoy dedicando últimamente para estudiar. Bueno amores, buenísimos días por la mañana. Son las 10 y 28, estoy a puntito otra vez de ponerme a estudiar con vosotros y he pasado súper buena noche hoy porque, no sé a vosotros, pero me encanta de verdad dormir mientras llueve. O sea, es como que escucho la lluvia, o sea, es una brigada, pero ayer mientras lo estaba escuchando pensaba en plan, tío, pequeños placeres de la vida. Así que contarme vosotros en comentarios cuáles son los vuestros, porque a mí uno de los que más me encantan es eso, el poder dormir mientras llueve fuera. Y la verdad que he descansado un montón, sí que es verdad que me acabé acostando un poquito más tarde de lo que me hubiera gustado, pero bueno, no pasa nada. Vamos ya a tope con otro nuevo día. Estoy bastante motivada, quiero intentar tomármelo con la máxima fuerza posible. Tengo tres días que estoy a tope, a lo mejor, aunque no llegue a aprobar, en el caso de que no apruebe o que sí, al menos hacer todo lo posible para adelantarte abajo para mi yo del futuro cuando tenga que volver a estudiar esta asignatura, si es que tengo que volver a hacerlo. Pero como todavía no he hecho el examen, tampoco me quiero precipitar, porque a lo mejor tengo suerte y justo caen, pues eso, lo que yo digo. Las preguntas que te sabes o el examen es asequible, entonces voy a intentar ir a tope con todo y hacerlo lo mejor que pueda. Hoy me he levantado con ganas de comerme el mundo, así que vamos ya a empezar. Es cierto, me estoy comiendo las velas como si no hubiera un mañana. Mi hermana compró el otro día esta de Emma y la estoy poniendo ahora, la he cambiado por la que tenía de algodón, para no gastar la otra, porque es que le estoy cogiendo un gusto a estudiar con velitas. Bueno, amores, una de la mañana y esta que está aquí se retira. Os prometo que empecé peinada, ¿vale? El día, lo que pasa es que no me aguanta ni una trenza, o sea, mi pelo está queriendo terminar la época de exámenes, porque, madre mía, el día la verdad que me ha ido súper bien en comparación con ayer, he adelantado un montón de temario. O sea, voy por el tema 19 y ya me lo he visto todo dos veces y me he estudiado ahora por la noche otros dos temas. Voy por el 20 en la mitad, déjenmelo así. Lo que pasa es que, bueno, no sé qué hacer, si mañana adelantar los temas que me quedan o volver a repasarme los que ya tengo. Yo creo que voy a empezar a repasarme los que ya tengo, porque como tengo que probar con un 6, es importante que los pocos conceptos que tenga, los tenga bastante afianzados, antes que lo tenga todo volando por ahí. Porque los otros pues ya los podré sacar un poco por osmosis, como quien dice, pero sobre todo como tengo preguntas a desarrollo, el tema de tener nombres claros y tal es bastante importante. Estoy deseando que llegue el viernes. O sea, ese momento de ponerme guapa, ir a la uni, quitarme el examen de encima, y sentir como esa satisfacción de decir, he acabado, pues parece que no llegan, o sea, parece que no llega. Por otra parte, pues mejor, porque así tengo más tiempo para ponerme a repasar, pero bueno, que os voy a contar, que no sepáis vosotros ya, vida de estudiantes, la época de exámenes, que no nos sienta bien a ninguno. Pero bueno, son momentos que hay que pasar y que yo creo que incluso los echaremos de menos en algún momento, dentro de mucho tiempo, pero lo echaremos de menos. Así que nada, me voy a dar una duchita, agua calientita, lo estoy deseando, y a descansar. Hasta mañana. Bueno, amores, sé que llevo varios días sin pasarme por aquí, pero es que estos últimos días han sido una locura. He estado a tope sin parar, pero al fin, viernes 12 de febrero, termino exámenes dentro de unas horas. Tengo el examen a las 3 y media, y o sea, es que estaba deseando que llegara este día. Voy a contaros un poco cómo va a ser el examen. Básicamente son 50 preguntas tipo test, restando los fallos, y luego 10 preguntas cortas a desarrollar, y necesitamos sacar un 6 en total para aprobar. O sea que, no sé, el examen pinta interesante. Voy a enseñaros más o menos cómo lo llevo. Sí que es verdad que lo veía súper perdido al principio de la semana, pero al estar estudiando tanto y tantas horas, y estar tan a tope, creo que he conseguido remontarlo un poco. Entonces, ¿cómo me va a salir? Yo creo que va a depender directamente del profesor, literalmente, porque si el examen es más o menos asequible, es decir, no preguntan cosas muy raras, como ya os dije. Y tengo suerte, porque el factor suerte de los exámenes, sabéis que es súper importante, o sea, si justamente las preguntas cortas me caen. 5 o 6 que me sé, ya está hecho. Entonces, pues en base a esos factores, puede que a lo mejor salga bastante bien. Estamos a media mañana, voy a terminar de repasarme algunas cositas. Ya directamente voy a repasar de los resúmenes que me he estado haciendo, porque esa es otra cosa que estoy súper contenta. Me ha dado tiempo de hacer resúmenes de casi todos los temas en mi libretita, que ahora también os la enseñaré. Y entonces, bueno, así el repaso va a ser mucho más rápido, porque tengo apuntado solamente lo importante, o lo que tengo que afianzar, los conceptos con los que más dudo y demás. Bueno, este es el panorama del índice, ¿vale? Es una locura porque, como veis, estos tres temas se dan en un tema solo, luego hay temas que tengo aparte porque los cojo de las diapositivas, otros que ni siquiera se dan, pero básicamente he dado hasta el tema 16 tres vueltas, y del resto le he dado dos, ¿vale? Estos temas también me he mirado, aunque no estén marcados. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser repasarme rápido los que me quedan, y luego ya ponerme directamente con la libreta. Y bueno, así es como me ha quedado al final la libreta. Como veis, mira, el tema de diabetes gestacional, o sea, esto es lo importante, y ya no tengo que aprenderme nada más. La verdad que estoy bastante contenta por cómo me ha quedado, y voy a intentar darle un repasito bastante rápido ahora a todo, sobre todo a las cosas que sé que estoy dudando. Y otra cosa que hago bastante es ponerme aquí post-its mal hechos, ¿vale? A lo chambelga, como diría yo, con las cosas importantes y sobre todo los fármacos, que es de los que más me cuesta a mí memorizar, para tenerlo así a una vista rápida y no tener que estar buscándolo dentro de la información. Así que vamos a ello. Bueno, amor, esto es nada, 9 de la noche y estoy ya en casa. Como sabéis, bueno, el toque de queda en Madrid aquí es a las 10, así que nada, hemos ido a tomar algo rápido y nos hemos vuelto para casa. Pero es que de verdad necesitaba tanto un poco de ocio y salir de la rutina en la que me había metido de examen, 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 que bueno, que voy a contar seguro que me entendéis a la perfección. Que bueno, el examen... A ver, el apartado tipo test me ha dado mucha rabia porque me ha ido genial. O sea, sinceramente, iba muy bien preparada para los exámenes tipo test y es como que he cogido ya tanto la técnica y la dinámica de estudiar para un tipo test que me ha costado mucho la parte de desarrollo porque me he dado cuenta de que lo que he estudiado lo he estudiado bien pero a la hora de desarrollarlo como tal he perdido la práctica de explicar y escribir las cosas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que eran 5 puntos la parte test y 5 puntos la de desarrollo. Entonces, creo que la test me ha ido bastante bien pero no sé qué saldrá de la parte de desarrollo. He respondido todas las preguntas, creo que dudé muchísimo en una y el resto más o menos sí que las acabé sacando bien pero, como sabéis, eso además lo malo de las redacciones es que es algo súper subjetivo. Entonces, claro, el profesor no solamente te corrige a ti sino que también te corrige a ti en base a lo que ha leído de otros compañeros. Entonces, por eso no sé muy bien qué nota habrá secado ni nada pero lo importante es que ya me lo he quitado de encima que de verdad, o sea, tengo una necesidad de ponerme ahora a descansar y deciros que aprovecho ya final de vlog para contaros en qué especialidad voy a empezar a rotar el lunes y estoy muerta de nervios. De verdad, o sea, tengo muchísimas ganas pero estoy flipando. Como os dije en el vlog que hice cuando empecé la rotación de cirugía general, tío, qué fuerte, cómo pasa el tiempo. Bueno, el caso, que yo tengo que rotar entre quinto y sexto siete semanas durante cuatro periodos, ¿vale? Dos periodos son de práctica clínica en especialidades médicas y otros dos periodos en especialidades quirúrgicas. Entonces, este año he tenido ya una quirúrgica que fue cirugía general y ahora tengo una médica. Y he tenido un montón de suerte, de verdad. Voy a rotar en el servicio de digestivo de mi hospital durante siete semanas y no puedo estar más contenta. Uno, porque ya he dado la asignatura. ¿Eso qué quiere decir? Que me he examinado, tengo conocimientos, sé cosas porque sí que es verdad que cuando empecé en cirugía general pues obviamente había muchísimas cosas que no había dado y he tenido la suerte de dar una especialidad y rotar luego por ella, cosa que a mis compañeros pues a lo mejor hay muchos que están rotando en reumatología, en endocrino, en neumo, sin haberlo dado todavía. Incluso tengo amigas que rotaron en cardiología el primer cuatri sin haber dado nada de cardio. Yo eso lo tengo ya dado y estoy súper contenta. Además, dentro de las especialidades médicas creo que os lo he dicho alguna vez es de mis favoritas. O sea, es de las especialidades que más me gustan y la verdad que tengo un montón de ganas porque es una especialidad además muy preguntada en el MIR cosa que me puede dar mucho bagaje. Se aprende un montón. Creo que es una especialidad médica bastante chula. Entonces, estoy muy nerviosa porque claro, mis profesores de digestivo son los que van a estar ahora en planta conmigo. Entonces, es como doble presión porque claro, me han evaluado ya me han puesto la nota y es como que les debo saber. Y me da mucha miedo quedarme en blanco o no tener los conocimientos suficientes, ¿sabéis? Pero bueno, me voy a llevar mi libretita que tengo aquí un montón de apuntes hechos y yo creo que me los voy a ir mirando poco a poco a medida que pasen los días y obviamente pues me repasaré un poco del temario para no ir tan perdida luego. Pero no sé, estoy muy contenta. Ya os contaré qué tal está yendo todo. Voy a disfrutar ahora el fin de semana para reponer energías y fuerza para empezar a tope. Y el termina al fin, no me lo puedo creer, al fin termina la saga esta de vídeos o la dinámica del vídeo de exámenes. Hasta un próximo aviso. Y nada, muchísimas gracias por acompañarme y bueno, un pasito más cerca de la meta.